asesiné a mi mejor amiga porque me llamó gorda. Mi historia estremeció a Japón y al resto del mundo. Soy Natsumi Tsuji, también conocida como Nevada Tan. Nací el 21 de noviembre de 1992 y mi infancia fue completamente normal. En el año 2004, a mis 11 años, yo era una estudiante brillante, con excelentes notas y un coeficiente intelectual de 140. No es por alardear, pero ese coeficiente intelectual lo tiene menos del 0,5% de la población mundial. También jugaba para el equipo de baloncesto femenino de mi escuela. Mis notas bajaron un poco ese año, así que mis padres me pidieron que abandonara el equipo de baloncesto. Pero eso solo logró que me volcara a internet. Pasaría horas y horas encerrada en mi habitación viendo películas y series de terror. Estaba fascinada especialmente por las películas sangrientas. Me volví tan fanática del género que incluso hice una página web sobre el tema en mi tiempo libre. Mi personalidad comenzó a cambiar un poco. Ya no me gustaba jugar con mis amigos y me volví un poco agresiva con todos los que me rodeaban. Incluso llegué a amenazar a un compañero de clases con un cúter. Nadie sabía que lo peor estaba por ocurrir. Mi mejor amiga, Satomi Mitarai, visitó mi sitio web y dejó un mensaje público llamándome gorda y pretenciosa. Eso me enojó mucho. La consideraba mi mejor amiga. Pero ese día cambió todo entre nosotras. Ella no prestó atención a mi molestia, ni tampoco se disculpó conmigo. Pensó que se saldría con la suya al insultarme. Pero nada más lejos de la realidad. Durante un mes planeé mi venganza. El primero de junio de 2004, toda nuestra clase se tomó una foto grupal en el patio del colegio. Era la típica fotografía escolar. Pero esa fue la última foto de mi amiga Satomi con vida. Horas más tarde invité a mi amiga a un aula vacía para enseñarle un nuevo juego muy entretenido. Ella no sabía que yo seguía molesta, así que se dejó llevar. La hice sentar en una silla. Tapé sus ojos con una de mis manos y con la otra mano saqué un cúter y se lo clavé en el cuello. Ella cayó al suelo y quedó sin voz para pedir ayuda. La dejé ahí desangrándose. Mi venganza estaba completa. Regresé tranquila a mi aula de clases con el resto de compañeros. Pero todos notaron que mi ropa estaba llena de sangre y que Satomi aún no había llegado. El profesor salió corriendo a buscar a Satomi, pero era demasiado tarde. Ya había muerto desangrada. Si algo es cierto es que ella no me volvería a llamar gorda nunca más. Ese mismo año y por mi corta edad fui enviada a un reformatorio, en donde psiquiatras concluirían que yo sufría de síndrome hikikomori, pero aún así eso no explicaba mi conducta agresiva. Estuve cuatro años en aquel reformatorio y en 2008 me otorgaron arresto domiciliario. Finalmente, me otorgaron la libertad en 2013 a mis 20 años. Hoy tengo 30 años, vivo en libertad en algún rincón del planeta y en completo anonimato. Luego de escuchar mi historia, yo que tú me lo pensaría dos veces antes de llamar gordo a alguien, ¿no crees?